Ahora déjame llevarte a Santa Marta, Colombia, Suramérica. Esta es una venta de frutas tropicales aquí, detrás del zapote, mamí, sunza, mango, es el delicioso mango indio y lo que más sabroso que miran allí, una cincuía. Ahora síganme por acá. Esta es la Plaza Mayor de Santa Marta. Esta ciudad fue edificada por los invasores europeos en el año de 1525. Se observan esta gran plaza, es la Plaza Mayor. La iglesia que miran allí sí es ahí en la Catedral de Santa Marta, construida por los más cinco años, la cual abajo hay una de mis ciudades. Pueden tomarse fotografías, tienen unos 20 minutos. Son ahora les daré para que tomen y puedan apreciar adentro y afuera el calor es insoportable porque esta es una ciudad portada.